En tragedia terminó una parranda que se registró este domingo en una residencia del barrio Villaconcha de Valledupar. En medio de la ingesta de licor, Luis Manuel Paez Ochoa, de 21 años, recibió un impacto con arma de fuego en el costado derecho del tórax con orificio de entrada y salida a manos de un allegado, quien al parecer se encontraba manipulando un arma de fuego. La víctima, conocida como Chiqui, quien laboraba en un establecimiento comercial de venta de celulares y accesorios en el centro de la capital del Cesar, fue conducido en estado crítico a una clínica donde pereció pese a los ingentes esfuerzos de los galenos por salvar su vida. Investigadores judiciales realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de medicina legal y ciencias forenses, donde realizaron la necropsia de rigor. Familiares del fallecido exigen a la justicia que este caso no quede impune y que al responsable le caiga todo el peso de la ley, ya que le truncó la vida a un joven trabajador y alegre que no merecía morir de esa manera.